¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds Hoy os dejo una partidita con Quick y con Galgo, así que nada, espero que os guste y let's go Vale, a ver, ¿cuánta gente viene? Yo quedo fatal, eh Bueno, dos o tres partes, sí Hay un poco cerca mío, ¿no? Que le veo la sombrita ¿Uno se va a suicidar? ¿No quiere caer conmigo el cabroncete? Yo voy mejor, bueno, no, va mejor Se ha ido, se ha ido ¿Dónde está? Se ha ido Acabo de caer yo, eh Hay uno Hay uno dentro, eh ¿Dónde? Sí, sí, pero ¿dónde exactamente? No lo sé, eh Por el final ¡Oh! ¡Oh! El... Ha sido un ballestaffe super sick, eh Hu ¿Con piqueadita además? No, no, o sea, ha sido super sick el ballestazo, te lo digo ¿Dónde vamos, señores? Pero quiero decir, has hecho el mítico... Has hecho ahí un... un Q No, 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 o sea, sin asomar, pero... Ah He hecho el click derecho, click izquierdo, un quizcop, la ballestita que se ha llevado ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, gente, es que no tengo arma, eh... Si me esperáis un poco Tienes un pedazo de estoncio Vale, dadme un segundo Coge el arma de este hombre, si quieres Voy, pues cubridme, que voy Cubridme ¿Tiene ello? Vale, me tiro el analgésico O sea, tengo el casco primero reventado ¿Dónde está el loot? Aquí, 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 aquí Hay un casco 2 en parabólicas en la sala, eh ¿Dónde, dónde? ¿Perdona? Ah, vale, aquí, lo veo Hay un casco 2 en parabólicas, claro, a lo mejor... Y acá, acá... Acá... Acá ha venido gente, eh A mí también me iría bien, eh Que yo voy regular Pues aquí sea, en la salita esta Vamos a pusear esto primero y luego ya repartimos ¿No veo a nadie? ¿Hay vendicas? Hay un casco 2 aquí Una DP, la pillo Otro casco 2 aquí, para los dos, ya Eh, déjame la DP a mí, algo que yo no tengo... Ah, tú vas con escopeta, vale, pues nada, nada, da igual Sí Vale, vale, vale Era porque no tenía ningún arma de... Me voy a ir de largo, no tengo nada Me voy a ir a antenas Sí, sí, pensaba que tenías alguna M16 o algo así Aquí no hay nada más Pues nada, tú y yo... No ¿Te vienes, algo? Unas antenas Izquierda, derecha Eh, al fondo y se va hacia el muro de colegios, creo Creo que no va a subir Eh, escucho algo aquí, eh O has sido tú, no lo sé ahora, eh Eh, ¿me puedes ver desde la antena? ¿Dónde va? No, 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 espera, espera, Win Una mini, sin lotear, o sea, loteada Está aquí, está aquí Mira, 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 mira Voy a mirar a ver si tiene bala de acá No Chaleco 2 aquí, bueno, no Casco 3, eh, píatelo Voy ¿Alguien tiene balas del 5 de sobra? No Yo te puedo tirar algo Abajo de escaleras, gente Vale, voy Sí, le estoy viendo al de abajo de escaleras ¿Por dónde? Se pira Por 3,30 Se pira Se va por medio del campo, eh Se pira de la base ¿Dónde va el tiro? Cuidado, tampoco centrarnos mucho en este Ahí está ¿Dónde va? De atrás, de atrás No, 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 no ¿Te has rematado? ¿Te has tumbado? No, vale Está en el coche, eh Vale Me humillan La montaña, gente Montaña Gente, montaña Quince, quince, quince ¿En un árbol o algo? No, no, no Puseando en mitad de la nada, quince Ah, lo veo, lo veo, lo veo ¿Lo veo? ¿Qué hace? ¿Se le ha dado? ¿Ese tío es inmortal o qué? No te balas, tío Joder Muerto ¿Es inmortal, tío? ¿Has metido 3 o 4? La verdad, graba, ya está bien al principio Ahora ya... Jóname 4 o 4 Tiene malas ya casi, hombre Tengo 0, eh Ahora mismo Sí, tiene, tiene, tiene Te puedo dar Yo tengo 45 pa' dar Pues tíramelas, porfa Sí, que estás aquí Y ya una de las minis Win Y te doy un... Y te doy un car Téngame 4 Ah, vale Lo bonito es vida, eh Mirad como voy de... Yo tengo... Este no se ha muerto, eh O sea, que todavía queda gente Ese Me disparan Sí Está arriba Sí Pista arriba Sí Ya subo, eh Colegio de pista arriba, vale ¿Me cubres un poco? ¿Muerto? Estoy del galgo, eh ¿El tirán? Vale, buena Vale, ¿dónde está el car? Que algo también tiene car, creo Vente, aquí, justo aquí ¿Algún kit? Este tiene el car, sí Sí, toma, hay un kit Yo voy a tirar la DP, eh, por si la queréis Ya tengo minillo, eh O sea, olvídate, tranqui ¿Hay algo ahí que sea para...? ¿Alguna holográfica? No Sí, voy... Yo voy sin mira Ahora, ahora os tiro yo cosas Que pillo aquí No había scar ni nada con el caravedero de ese tío, ¿no? No, 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 no Mi inventario consta de balas Tengo gente ¿Dónde? Aquí abajo ¿Dentro del colegio? No, por abajo, me parece Me va a subir, eh Aguanta Te miro principal A ver, espérate que lo oigo ¡Está por el medio! ¿Puede ser? Pero... no te estoy entendiendo bien Sí, sí, tampoco Está por el medio de los jardines, tío En medio del patio Ah, en el patio, vale Sí, en el patio, yo creo que está por aquí No sé, eh Queda uno O sea, uno hay por aquí, seguro Ojo con vosotros Ojo, vale ¿Dónde estaba? LOL En la que no se puede salir, eh No sé yo si me lo voy a jugar A ver si puedo lotear así Vale, sí, sí puedo lotear A ver Vale, estoy loteando ¡Ja, ja, ja! Puro riesgo, eh Eh... yo tiro aquí mirillas Si tiene un arma normal Una SCAR Puedes tirar la tuya y te la doy ahora No... AKMSKS Nada, a ver, toma Eh... alguien quería hablar del 5, del 7 Yo no Yo del 5 Toma, eh... quick, toma Tiro miras aquí, eh Tiro miras aquí Toma esa que te mola ¿Eh? Y ya está, muy fatal He tirado ahí miras, eh He tirado ahí miras, por ahí Vale, grips y cargadores no hay, ¿no? No Es que no quiero hacer el bol... No quiero hacer el bolting dentro Bueno... Tiro, paso, paso, paso Paso, paso Paso porque luego pasa lo que pasa No, 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 no te la juegues, no te la juegues Uy, es su silenciador ahí Si, 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 si Sniffer fresco Lo he tirado en oficinas antes O en parabólicas, no sé dónde estaba Yo pillo a otro de esos mágicos, tío Joder, como te lo callas, eh Lo acabo de pillar, tío Está guapo, eh Ojo al kit Eh, ¿me dais unas balitas del 5? Un card, quick Fíjalo Es que no tengo mira No, yo tampoco Tengo un punto rojo Ya, pero es que... Pero es que... Pero es que si no vas full 5, ¿o qué? Esto está loteado Bueno, va, ese tío Tengo la mini tan bonita Va, vámonos, va ¿Pero vamos? ¿Seguro? Pasando al card, tío ¿Queda algún colegio por lotear? El del medio o algo así A lo mejor Eh... ¡Hostias! Toma Olio, olio, olio Qué dolor de cabeza, tío Yo muteo, eh Yo muteo, yo muteo Yo también, eh, tío Es que esto es otro puto level Es que justo nos ha caído una encima de dobles Y ha sonado como... No sé Es que se pasan, eh, con esto Mmm... La acabo de mangar No... No, tío Tío, prueba, prueba ¡Oh! ¿Qué pasa? Es en los de maceta, tío En los que no puedes salir Que se ha metido en una... Que no se puede salir Ah, y nos han petado Sí, la he dejado, la he dejado Sí, vale Sí, me ha dejado Tío, se ha petado la moto ¿Y el coche? ¿Qué coche? ¿No había un coche por ahí? Nada, vamos tirando, vamos tirando, va Que si no, no vamos a poder salir Estaba mirándose ahí Por casualidad de la munición Del 5 ¿Alguien tiene un analgésico? ¿Un booster para darme? No Yo tengo Te tiro aquí, ¿vale? Ah, vale, que no estás por aquí Nada, nada ¿Dónde? Ahora te lo tiro Creía que estabas en esta zona Joder, había un buggy por... Torre de control, me aprecio verlo No me acuerdo ahora dónde estaba Hola Que guay, pillamos lancha allá, tío ¿No hay ningún puto coche? No Porcentajes, güey Madre mía Madre mía, mate Windhaven ¿Te tiro aquí un analgésico? ¿Te apetece? Hombre, claro, estamos un poco lejos No me apetece, la verdad Espérate, me acerco ¿No te apetece? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Jajaja Vamos hasta arriba, eh Vamos hasta arriba, eh Vamos hasta arriba, eh Has dicho analgésico y es... Me tiene una... me tiene una bebida ¿Cómo? Es que tenía... Tenía uno de bebida, tío He dicho, para no estar ahí cambiando números tal No sé qué, vea Ah, claro, 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 vale Vale, vale No entiendo, no entiendo No pillo Tío, me la ha jugado por un cargador ampliado, eh Esto ya es la hostia Yo lo te hago ahí... Bueno, ya me has visto en el marco Porque ya ahí no entro, vamos Luego, para salir Te marcas un rubi No, no, no sales Sí, bueno, te deje de ir un puto coche Para que se monte encima Es un rubi son Y como había tantos Sí, esta vez había muchísimo Eso es verdad Eso es verdad Bueno, con punto rojo en el... En el car En el car, sí Hay uno off ahí Da igual, si no se ha pillado lancha igualmente Si no se ha pillado lancha Porque a lo mejor en el puente hay... Controlamen Les hacemos el lío, entramos por aquí o vamos a otro lado No, por aquí, por las rocas Ah, bueno, que ahora se puede hacer con el vaulting, ok Sí, antes también, pero ahora es más... Más sencillo Joder, cuando quiera, eh ¿Había una lancha? Cuando quiera usted Ah, línea recta, creo ¿Había una lancha? Sí Estoy yendo Pero está... Ay, vamos todos casco tres, eh Sí, sí, vamos hasta el culo Bien, bien Ojo Vuelcalo Dale ahí Cuidado el puente, eh ¿Me lo dejáis a mí? Vale Hostia, vamos como... Volcamos No puede ser No, no, volcamos, hombre No te preocupes He visto, he visto que volcábamos, eh ¿Cuándo he volcado yo algo, gente? Va, eh, por favor No sé si hablar, tío Pues yo nunca vuelto, tío ¿Y morir por la zona roja? Menos Que va, hombre El chapuzón Ojo al chof El chof, chof A ver Vamos a seguir los pasos Tienen que hacer mucho tampoco Ojo Creo que es en recargar el car Parte importante En el faro En el faro Seguro, eh Hostia, sí, lo acabo de ver Y hay gente en las... Quiero a la derecha Hay gente en las... En las cajas Voy a noquear a uno 150 En la caja uno noqueado Y tenemos uno en faro Vale Otro más Otro más en las... En las cajas Yo no los veo Los de cajas, eh Yo tampoco Son tuyos Este del faro Tiene que bajar, eh Vale, cajas y faro Yo es que no lo veo, tío El del faro No, no, que no se le ve Le hemos visto subir nada más Lo veo No, no es la mejor idea del mundo Mételo, mételo, mételo Buah, esto sin grip Le veo Está en el camión Llevao, tiro Tú Por abajo, eh Está a uno de vida Le hago por la... Tirao Sí Cúrate, curate ¿Lo ves, quick? No, no, a mí no me ha dado, eh Al del faro, no O sea, le... Está por dentro Vale, vamos los tres Vamos los tres Tengo piña, si es necesario Espera, le tiro un molo Se lo tiro arriba La guardilla Pero bueno Lol ¿Está dentro, seguro? ¡Fuera, fuera! Vale, me ha dado el kill Buena Paza Venga, pues vamos a lotear Puedo dar una por cuatro Que tenía por ocho este Vale Yo no tengo nada Tiene mil balas del siete Yo ya lo tengo a este gentuso El peaje a nosotros Que somos los expertos Madre mía Bueno, de qué van Y dejan aquí sus dos motos, tío Anda Un kit, un redbull ¿Alguien quiere por cuatro? Yo, yo Yo voy a mirar a ver si tiene este hombre Ah, bueno, ya sabe algo que tiene cara No, no Eh, ¿Dónde ha quedado el otro, tío? Aquí, aquí Lo estoy loteando ya No te preocupes No te preocupes No pasa nada Vale, vente quick ¿Tiene por cuatro este hombre? Voy Oh, Galgo, quien sea Toma, dejo una por cuatro No, no Tienes a la quick Yo voy con el... Y suelto Cien balas del siete Nada, yo del siete no ¿Coche? No Hostia, me parece abrir un jeep No, no, nada, nada He tripado, he tripado No tenían del cinco Uh, uh Yo tengo ciento treinta balas del cinco Te puedo dar... ¿Tú cuántas tienes? Dame treinta Dame treinta Yo te puedo tirar treinta también, eh ¿Te tiro treinta aquí? Sí, tiráselas Sí Nada, da igual, hazlo luego, luego, luego Luego, luego, luego Vamos a ir de la zona, lo primero Va, a ver si vamos a un Hydro Déjame en esto también, eh Me voy pasando Vale, vale, vale Ya está No sé si quiero ir contigo en una moto Uy Que sí que quieres, tío Yo nunca volco No, yo ya muerto contigo O sea, muerto no, pero Nos tumbaron una vez Tú nunca has muerto Tú nunca has muerto conmigo, Quick, tío Ni moto ni sin moto, tío Casi nunca, podemos decir Mira, Quick, la guardiana Te sale por la rueda, tío Hostia Se me va a enganchar, tú Ese Ojo, cuidado, eh Hostias Era para frenar de golpe No hay nadie ¡Bajéis, por Dios! Chaval Le ha quitado el retrovisor, eh Digo, no os bajéis, por Dios Porque no paraba esto No tenía freno, ya Pero esta enoja, ¿Pachinke? Sí, hombre Te has frenado, ya, ¿sabes? O sea Es como Si no queríais, pues también Eh Que tenemos un tío al lado Ey, nene En el árbol, en el árbol No sé dónde 2, 9, 5 ¿1, 9, 5? Aquí, aquí, enfrente Al lado mío, al lado mío Lo veo, lo veo, lo veo Joder, cómo ha caído, tú Cómo pesó plomo Mamá Joder Pues nada Vale, este tiene por 4, perfecto Tiene por 8 este, eh Por 8, no me guste Ah, pues lo ha pillado Va y nos vamos al drop Venga, va El ritmo no vale, tío Este por 8, ¿dónde está? Aquí Venga, funcionando Vámonos Quédate con el drop quick Y mi moto Aquí Mi moto Levántate, hombre Gordy Eh, en Norte 10 Norte 10 ¿Voy por la zona o qué? ¿Eh? ¿Voy por la zona o qué? Con dos cojones, tío Venga, dale, hostia Venga, dale, hostia Iba ese moto de dos, tío No No, no Digo, antes Ah Buah, aquí hay un buggy, ya No sé si jugármela Pero bueno ¿Dónde está? Vale, lo veo Aquí arriba, no Backflip Estás achantao, mil Ojo Pero que surfeadilla Pero que la E3 no hace, no hace, no hace 360, tío No lo veo ¿Dónde está? ¿Este lo has pasado, hijo? Pero, ¿te lo has pasado mil? Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí Para aquí ¡Ojo! A la derecha Madre mía, voy a 360 que me acabo de marcar, tú Uy, mira, usted es uno del tío Espérate, espérate Me voy a joder la moto que como me maten ahora Me voy a joder la moto, tío Hostia, yo llevo el control M Es que al menos me noquea Ella, y en Venecia hay otro En NW hay otro Ahora viene MK14 Pasando Yo no lo quiero, ¿eh? Yo paso El de Venecia ir a verle porque a lo mejor está la aguja ahí, ¿eh? Vente Tiene una por 8 No, 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 yo con zona roja no me subo, tío Vale, ahora sí, ahora sí País a buscar, Rick Vente Hasta luego, sabes Ya está, tarde Toma Eh, que Has sido tú Sí País a buscar algo, ven Eh, Rick no vaya solo, va Rick no vaya solo, va Esperadis Coño Ya estoy aquí, ¿sabes? Va, estoy tarde Salto ¿Está loesteado? No No, pero dale al espacio, para ir para atrás ¿Ah, para atrás ese espacio? Sí Pues eso no lo sabía Madre mía, tú Voy a ir a por la MK Sí, voy a ir a por la MK Vale, mira Han bajado el retroceso, eso sí que lo vi Control para adelante, espacio para atrás Así, esto es fácil Ah, vale, vale, vale La voy a pillar más que nada por las balas de 7 Hay 60 ¿Tenéis para dar vosotros? Uy, uy, uy Quedé entre 60 pero no tenía pinta de funcionar Yo me he hecho antes un 360 Ah, que sea, que está fácil Ahí está Ahí está ¿Qué hacemos tú? ¿Con ella de Rozok? ¡Coño, que estamos en el centro! ¿In the middle? Y somos 40 Eh, pues que hay bastante gente Estamos en el centro Vale, cuidado aquí, eh Yo voto por ir a pata a ella más o menos No, 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 no ¿Pero tú has visto eso? ¿Tú has visto eso? Uff, chaval ¡Ey, hay gente en la colina, hay gente en la colina! Estoy muerto Ponte detrás de mí o algo si querés Aguanta, Quick, Quick, aguanta, eh Sí, lo intento, ¿sabes? Tiraco Tengo un aprocho de sobra, si alguien quiere Aunque no creo que queráis No, yo tengo ¿Dónde es la colina exactamente? Arriba, arriba, en 60, 50, 60 Vale Sí, yo lo he visto, ¿eh? Pues vamos a jugar con la calma, ¿eh? ¡Mierda! ¡Eh, le veo! ¡Lleva tiro! No lo veo ¿Le he dado un tirito más? Se nos ha escapado Se nos ha escapado Hay que pusear, ¿eh? Está un toque Tiros en rozhock Hay que ir con la calma Que hay tiros en rozhock también Vale, cuidado ¿De dónde no es? Disparan de otro lado, ¿eh? Sí, sí, nada Gente, gente, fallback Gente, fallback, fallback ¿Por qué? Vale, id para atrás, id para atrás ¿Me suena? Yo las he visto Lo veo, lo veo Aquí abajo Uno aquí abajo, en 80 Debajo de la colina Vale, he tirado uno en el del árbol Que estás disparando tú Otro a la derecha Tiro de car Está muy tocado, ¿eh? ¿Dónde? Joder, en 85 Muy, muy tocado Vamos a por él Sí, voy a pusearle Queda uno más en el árbol, ¿eh? No, 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 árbol no Se ha movido Que me da... Ah, vale, se ha pirado para atrás Está aquí, lo veo Es que me está disparando otro Me dispara otro Me disparan otros ¿De dónde? Desde el hangar Desde el centro de la venta Vale, le veo, le veo Está arriba, en la casa alta Lleva tiro ¿Cuál es la casa alta? La del bidón, la del bidón La del bidón, sí Vale, vale En el garaje Hay que ir hacia ahí Y hay gente en Rozok Sí, yo estoy con los de Rozok, ¿eh? No lo veo ¿Qué hacemos, tú? Hay que pillar las muertas y irse, creo Sí, vámonos, 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 señores Hay que irse, hay que irse Porque estamos aquí ¿No se puede lootear nada de esa gente? No, no creo Sinceramente no creo Sí, al del árbol le puedes lootear Pero con cuidado, ¿eh? Que a mí me estaban metiendo Vale, te cubro, quick Lootear y te cubro Cuidado No, ir tirando, ir tirando, ir tirando De igual, de igual Yo me voy, yo me voy, ¿eh? A ver, te voy a irte un botequin Tranquilos Tiros por... Vamos a irnos, ¿eh? Tiros por cinco Muy cerca Sí, sí, me estoy metiendo un botequin Yo tengo una moto aquí arriba, ¿eh? Pira, yo ahora sigo Vale, calco A la detrás nos subimos Uno Tres, dos, uno Dale Dale Vamos, 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 vamos Si hay que pillar por sí, ¿eh? Iremos a las montañitas estas A un desnivel Ojo No nos ha disparado ahora de repente, tío Iremos, 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 iremos Al desnivel este de aquí delante A este de aquí Y aquí nos quedaremos Como campeones Vea, va Me giras la espalda lo primero, calco Lo que puede estar más cerca es lo primero Sí Vamos a mirar un poquito Estoy mirando por todos los lados Apóyanos cuando puedas, quick Me piro, voy hacia ahí ¿Tienes balas verdes? ¿Yo? No, no, quick O sea, se ha bloqueado balas verdes o algo Sí, 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 sí ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? No lo sé Que me acabo de hacer a dos tíos no sé ni cómo Un momento Estoy en problemas yo, eh Se me está complicando ¿Pero puedes venirte? Te controlo un poco Sí Escucha, eso ¿dónde suena? Eso son ruinas Sí En cero Ah, no, este Dos setenta y cinco Sí, a mí también me pasa No te preocupes Vale Eh, hay un Dacia ahí al fondo No sé si le ves Y hay un tío tumbado en el Dacia, tú ¿Ves al Dacia? En cero otra vez Sí En cero Desde mi posición le ves entero Le están intentando petar el coche Estaré ciego, tío No lo veo Al fondo, justo al borde ¿Dónde hay un jeep? Buah, el jeep yo no lo veo ¿Moto? Soy yo la moto Soy yo, soy yo Ah, vale, el Dacia lo veo Joder, está en cuenca el puto Dacia Sí Hay un crate aquí al lado, eh Han caído los tres en fila, tío ¿Es verdad? Los dos en fila ¡Va un pavo! ¿Al crate? Sí, sí, sí Vaya, crack En la roca Vale ¿Y el compañero de ese? O está solo Disparan, eh Uh, fiesta en... 175 En una roca Les veo Cerca de la carretera o más para arriba En el jeep En la roca, en la roca de abajo Abajo, abajo del jeep todo Me disparan Me han metido una hostia Al borde de la zona Vale Veo uno en 285 ¿Me he cuidado? En el UAF Buen, ten cuidado, eh El tiro es cerca Sí, sí, sí Yo no cada uno No sé si lo van a revivir Pero es que no puedo ponerme a rematar ahora ¿Están disparando? Casas amarillas Sí Uh Roca Son ellos, son ellos Son ellos Les voy a flanquear, ¿vale? Vale Está looteando Sí, está looteando el palomo Ah, me ha dado el kill Por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda Lo veo en... No me... Mierda, tío Uh, uh, uh Yo me tengo que curar, eh Vale ¿Puedes venir aquí? Sí Vale Wynn lo manda Cuidado, eh Tienes que venir tú aquí Más a la izquierda, eh Aquí Dale, dale Sí Pensaba que se iba a ir a la puta roca, tío Estoy fallando como un campeón La ha matado este Vale, hay uno que lleva una WM, eh No, es M24 M24, perdón Me he quedado nomás por aquí Está en 100, en 100, eh En 100, Galgo ¿Tiro de car? En la roca A ver si eso va por la izquierda Galgo, tienes uno en 100, eh Los desniveles Cuidado, a la derecha Buah Tres, son tres Son tres, eh Ten cuidado No los veo yo, los de 100 Tranquilo, los verás Hay tres ahí Te están asomando ahora A todos Manda una hostia de espanto Disparan muy bien, eh Las meten frescas, frescas, eh Me han tirado Ven, ven, ven Ven hacia aquí Ven hacia mí Tranquilo, eh Me verdad no puedo pegar nada más Si llegas aquí Si, aquí puedo llegar, yo creo No Uh Corre, corre Corre, corre Te lo tanqueo Aquí, aquí se puede Uf, chaval Qué milagro, tú Vale, tengo uno Joder Tienen que venir esos, ¿no? Tienen que venir a saco Están corriendo Tengo tres, tengo tres Sí, son los mismos Tengo cuatro, gente No, he fallado una cosa Pero que no se puede fallar eso Paran de izquierda, tío Es que de izquierda tenemos a nueva gente, tío Sí, sí Tengo Me queda uno Solo me queda uno No tengo balas verdes Voy con Kar solo Tiro Me lo va a quitar la zona, tío Te lo estoy buscando, Win Eh, está en el desnivel Vale, voy, aguanta No, no, quick Sí, sí, no, pues yo estoy bien Está por dos setenta y cinco, quick Y no tengo balas verdes Tiro de Kar ese Me está robando los kills del Pau, este Qué descontrol Qué descontrol, tú Quick, quick, no tengo balas verdes ¿Cuántas tienes? Toma, toma Está tirando piñas a saco, eh Voy con vosotros Eh, lo veo en... Lo he visto Tiro Vale Tenemos a gente por dos ocho cinco también Sí, sí Y por quince y por diez, tú Por ahí también hay gente Que me está pegando con ellos Tiro de Kar, uno Lleva mocha En dos cincuenta se mueve Buen, buenísimo ¿Ya está? No, 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 queda uno Queda uno, queda uno En dos cincuenta He rematado, he rematado a uno Cuidado Por arriba, eh Don del humo Don del humo, quick Vale Y tiene que venir Estamos dentro, eh Él también está dentro, creo Sí, él está dentro ¿Quién me dispara, tío? Quick, vamos a preocuparnos Eh, uno por... Uno por tres cincuenta Eh... Me estoy perdiendo ya Con tanto número Yo estoy... Yo estoy loco Yo estoy loco Mi cabeza ya no da para más, esto Seguimos teniendo... Seguimos teniendo a los de ciento diez ¿Uno no ha quedado? Sí, 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 sí Tenemos ahí Oh, cerca Sí, uno tres cincuenta Cerca, muy cerca ¿Y eso? He fallado eso Qué putada No puedo fallar eso Me mueve ¿Ciro? Claro, claro No caigas, eh, Win Vale, gracias Yo te aviso Que no puedo... Están muy cerca, están muy cerca ¿Eh? ¿Hola? Quick No, no... Lol Me ha cancelado el review Bueno, te han rematado, eh Sí, sí, me han rematado realmente Sí, sí, sí Quick, no sé qué hacer No vamos muy cerca aquí, eh No lo sé, tío Estoy muy perdido Tenemos a alguien cerca aquí, Win, eh Seguro Derecha, izquierda, dos Ala, vaya viaje, chaval Llegando al árbol Tengo uno más en el árbol ¿Puedes meter la roca, quick? Creo que llego, eh Buah, pero me palmo, eh No, no, llega, 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 llega En el árbol hay dos Ya, eh, Win Gírate, gírate ya Me muero, si no Tranque, tranque, tranque Tranque En el árbol hay dos ¿Tienes piñas? Eh, necesito un kit Sí, tengo siete Pues, eh Tírate un kit Suéltame las piñas, suéltame las piñas Primero Tírame el kit Cúrate, cúrate Toma Y por detrás tenemos a uno Quick, creo Uf, ha asomado, eh, tío Un poquito Déjame, no me bloquees del todo ¿Llegan? Tíralme para arriba, tú Ahí, has tirado uno ¿Queda otro? Solo queda el del árbol, eh Mira Y no sé, pero Por detrás tenemos a uno, creo Sí, pero Ahí está Ahí está, ahí sale, ahí sale Buenísima Los de arriba, eh Aquí les tenéis Les he oído, me parece No sé, ni vosotros Nos tiran piñas Sí, me voy derecha Me voy derecha Voy contigo Voy contigo Punto rojo y puseo, ¿no? Del tirón Sí, sí, sí Tengo uno aquí ¿Esto ya? Otra Dios Pues cada uno No sé dónde Hay que pillar zona, eh Yo creo que está En la montaña de la derecha, eh Yo creo Si no Pues aquí abajo, eh Ten cuidado Aquí abajo no No sé Nos tenemos que quedar por fuera Piña, quick Hostia, que piña Desde la izquierda Doscientos, doscientos, doscientos Flanqueo No lo veo ¿Dónde? Está ahí, lo veo En doscientos Cuidado, eh Ahí vale Ahí el Hostia, otra piña Flanqueo Le tienes, le tienes, le tienes, quick Le tienes Está muy tocado, eh Está a un toco A un toque Me viene Muerto, muerto, muerto 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 Ahí está Jo La madre que lo pade Chaval ¿Cuánto estás hecho? Yo trece Yo diez Yo cinco ¿Vencio ocho? Hostia Está guapísima esta, eh Ah, tío Se me ha cancelado el revive, tío Pero igualmente te han rematado, eh Sí, me ha metido un tiraco Le daba tiempo, eh O sea, le daba tiempo a rematarte antes Estaba tan tenso que chocada a Potato OMG, tío Yo también, eh OMG Yo venía por todos los lados, tío De los finales más tensos Bueno, o sea, increíble